Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, en efecto, ya va más de una hora desde que inició este incendio en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico y los cuerpos de socorro aún continúan laburando para poder sofocar las llamas. Me encuentro con Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios. Víctor, coméntenos cómo avanzan los trabajos en este punto. En efecto, Yensi, buenas tardes. Déjeme comentarle que el oficial Guilfeo Pérez Ponce, comandante del incidente en esta área del Pacífico, en Villanueva, ha atacado el incendio por tres lados. Esto para evitar que el fuego se propague. Nuestro enemigo es el viento que cambia consecutivamente y es por ello que, repito, el oficial Ponce ordenó a los bomberos atacar el incendio por tres lados. Hasta el momento llevamos 75 minutos de trabajar en este segundo incendio, ya que el primero lo tuvimos en Nisco. Hasta el momento se han contabilizado 4,850 galones de agua que han utilizado los bomberos para apagar toda esta parte de este cerro para evitar que el fuego llegue a las casas vecinas. De igual manera a una industria que tenemos de sur a norte. Víctor, ¿se sabe las causas de este incendio? No se saben las causas, pero sí le puedo decir que estamos en época de verano y es por ello que recomendamos a las personas tomar sus precauciones para evitar esta clase de fenómenos que vienen a afectar al medio ambiente y a la flora y la fauna y en sí. Víctor, ¿se han atendido a personas que han resultado intoxicadas o por crisis nerviosa? No, no hemos atendido a ninguna persona con lo que usted mencionaba. Sin embargo, hemos tenido atención de los vecinos del residencial quienes han llevado agua pura a los bomberos para que sigamos trabajando acá y ellos puedan hidratarse, repito, para sofocar en su totalidad el fenómeno que es el fuego. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, ahora quiero que observe, por ejemplo, acá está una de las mangueras que están utilizando los cuerpos de socorro para poder sofocar las llamas. Esta llega hacia la parte de abajo en donde están aún laburando para poder sofocar este incendio, el cual se originó hace más de 75 minutos, según lo que informaban los cuerpos de socorro. Quiero que vean cómo queda parte de la maleza que se encontraba en este lugar. En este lugar, afortunadamente, pues no hay personas intoxicadas, no hay personas que hayan presentado algún tipo de quemadura. Como podemos observar también, las llamas se propagaron tanto incluso hacia la parte, como podemos ver en estos momentos, hacia la parte de abajo de este cerro. Acá es importante mencionar que el riesgo latente que existe es que el fuego se propague hacia las residenciales que están en este lugar. Incluso, pues algunos vecinos se mostraron temerosos porque está ese riesgo de que las llamas puedan alcanzar sus viviendas. Aún continúan las labores por parte de los cuerpos de socorro. Acá se encuentran trabajando los bomberos voluntarios, bomberos municipales y también bomberos municipales departamentales, quienes se han unido y desde varios puntos han atacado las llamas. Ya el incendio está controlado casi en su totalidad, pero de esta forma es como queda este terreno, este cerro en donde se origina este incendio forestal. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi, por trasladarnos a esta información. 75 minutos son los que los socorristas están trabajando para poder sofocar este incendio forestal registrado en un sector de Villanueva. Hay que indicar que aún nos encontramos en la temporada de incendios forestales. De forma preliminar, se sabe que algunas personas estaban realizando rosas en el sitio. Los socorristas continuarán en el área sofocando precisamente esos focos que han quedado porque el riesgo, tal como mencionaba la prevista Jensi López, es que el fuego se propague a los hogares que están muy cerca del lugar.